¿Qué pasa, señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra y en el día de hoy para hablar sobre la gala de los Gotti de ayer. Una gala, pues, que, bueno, movida por las circunstancias, todos saben lo que ha pasado con el tema del virus y demás, pues ha sido una gala, pues, que no ha sido multitudinaria como otros años, sino que ha sido, pues, más un poco de andar por casa, ¿no? Todo, pues, sin gente, sin público, todo online y demás. La verdad es que, bueno, dentro de estas circunstancias creo que fue una buena gala, pero, por supuesto, voy a empezar hablando de The Last of Us Parte 2. Bueno, The Last of Us Parte 2, señoras y señores, que se ha ganado el premio al juego del año y yo creo que lo ha hecho de forma merecida. The Last of Us Parte 2, un videojuego que ha dado mucho que hablar, un videojuego, pues, que mucha gente ha intentado escotear, ¿vale? Sobre todo, no voy a acordarme de todos esos cabrones que han estado intentando, pues, de hecho, voy a escotear el juego, pues, con spoilers y demás mierdas, ¿vale? Ha sido, la verdad, que un lanzamiento bastante difícil, ¿vale? El The Last of Us Parte 2, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Temas de spoilers, nos rompieron la historia mucha gente, nos rompieron la historia mucha gente y hay gente, pues, que se ha dedicado, pues, a promover eso y demás. Bueno, pero eso es cosa del pasado, ¿vale? Al final se ha hecho justicia divina, al final de The Last of Us Parte 2, ganador de los GOTY, para mucha gente, pues, justamente, para mucha gente, pues, será injustamente y voy a ponerme del lado de la gente que cree que no debió ganar, ¿vale? O sea, sí, hay gente que justamente, pues, opina que el premio debía haber sido, pues, para God of Usushima, para Doom, para Hades, para cualquiera de los nominados, lo cual me parece perfectamente respetable. La verdad es que ha sido un año bastante competido, han habido bastante buenos videojuegos y la verdad que ha sido, 2020 ha sido brutal. Creo que el premio se iba a quedar en Sony, sí o sí, porque para mí los dos favoritos eran el ganador de The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, las aventuritas de Jin Sakai, ¿verdad? Dos videojuegos, pues, que nos han traído, pues, un cierre para PlayStation 4 espectacular, ¿vale? 2020, la verdad que ha sido un año espectacular de Sony. Se queda en Sony lo que ha sido el GOTY, y lo he dicho, me voy a poner del lado de que, del que justamente, pues, opina, pues, que tenía que haber ganado, pues, el... el God of Tsushima, ¿vale? Justamente. Pero yo les voy a decir una cosa, gente. Yo estoy de eso, otro pedazo de juego. Yo estoy muy, muy de acuerdo en que podría haber ganado tranquilamente el God of Tsushima, ¿por qué no? Pedazo de videojuego, mundo abierto precioso, muy bonito el juego, muy bonito. Pero creo, sinceramente, que The Last of Us Parte 2, pues, va un poquito un paso más allá. Yo creo que The Last of Us Parte 2, pues, es decir, un apartado técnico intallable y ha sido muy injustamente tratado por gran parte del público. El movimiento social justice warrior y los guarros que hay por ahí, ¿no? Que, como digo, pues, han intentado escotear, pues, el lanzamiento y demás. O sea, para mí, sinceramente, merecidísimo premio. Y lo digo yo, estoy también, pues, del lado del que opina que no, justamente. Y cuando digo justamente es que han jugado a este título, que han jugado también a este título, ¿vale? Y que habiendo jugado a los dos, pues, digan, pues, yo, a mí me gustó más el God of Tsushima. Yo te respeto. O sea, te respeto. Respeto muchísimo también al que me dice que no le gusta la historia del The Last of Us Parte 2. Pero no puedo respetar, señoras y señores, a un tiparraco, pues, que desde tiempo, desde que el juego está, se sabe del juego, pues, del lado de Tijeras 2, del lado de Tijeras 2, que si del lado de Tijeras 2, vamos a espolear el juego. Yo no dejo, yo dejo por aquí el enlace y ustedes haced vuestro trabajo, ¿no? O sea, con la de todos, no, no puedo, no puedo, lo siento. Y ahora a esta gente, y se lo voy a decir desde ya, esta gente, pues, se van a hacer los ofendidos, ¿vale? Van a hacerse los ofendidos, sí, sí, sí. No nos representan estos premios, no nos representan a la comunidad de jugadores y demás. Vale. El año pasado, señoras y señores, ganaba este título de aquí, el seguido. Esa gente que está diciendo ahora, no nos representan, no nos representan este juego, ni lo han tocado. Y, sin embargo, el año pasado, ni mu. Y si hablaron era para criticarlo, es que es un juego muy de nicho, ¿cómo va a ganar un juego que es muy de nicho? Así está el panorama. O sea, los Game Awards no representan al jugador. Oye, pero eso sí, los Game Awards, que por mucho que estos papanatas hablen, este año nos han solucionado la papeleta, ¿vale? Con el tema del Summer Game Festival, un poco, pues, nos han llevado a todos nuestros hogares, pues, esos anuncios de videojuegos, para que estemos un poco, pues, distraídos, ¿no? De todo lo que ha sido esta mierda de pandemia. Pero, claro, ellos no representan... No, no. ¿Quién representa? ¿Quién representa a los jugadores? Pues yo se lo voy a decir. A los jugadores lo representan los propios jugadores. Y, para los jugadores, este fue el GOTY, ¿no? Según los números. Pero tengo que decir una cosa. Mucha de la gente que votó a este título, votó a este título para que no saliera este. ¿Por qué es así? Ha sido muy complicado, señoras y señores. El tema de las sofás ha sido ultra, ultra complicado. Pero, bueno, al final, para mí, para mí, y es mi opinión, y ahí nadie puede decirme, ¿has patinado, Pate? No, porque es mi opinión, y creo que mi opinión es soberana, y es la única cosa que nadie me puede discutir. Mi opinión. Y a mi opinión, pues, ha hecho justicia divina. Por supuesto, lo que más vendería, pues, es decir, ¡qué injusticia! Lo que va a pasar en el día de hoy, ¿vale? Lágrimas de pollo. Así que nada, vamos a repasar un poco, pues, el resumen de lo que fue ayer. Vamos a ver los premios. Yo no lo he visto, ¿vale? Voy a elegir una página aquí random al azar. Voy a poner en resumen Game Awards. Y, bueno, vamos a ver un poco quién se ha ganado los premios. Vamos a ver un poco, pues, los trailers y demás. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pues, bueno, he elegido 3D Juego, ¿vale? 3D Juego, que es mi página preferida, y todo lo necesito saber sobre los Game Awards 2020. Premios y anuncios de nuevos juegos, ¿vale? No se puede negar que Game Awards 2020 ha sido un evento cargado de grandes anuncios. Ha habido sorpresas y también ha habido alguna que otra decepción. Con regresos muy esperados y vídeos espectaculares que dibujan un horizonte prometedor para la ilusión del videojuego. Bueno, lo destacado de The Last of Us, parte de los juegos del año, bien. La mayoría de las quinielas apuntaban al juego de Naoki Dock. Sin embargo, ha habido muchos más galardonados. Bueno, vamos para allá. Hay que reconocer que el evento ha empezado por todo lo alto, con Super Smash, un potente trailer de Super Smash Bros. Ultimate, con Sephiroth de Final Fantasy VII, como protagonista. ¡Oh, Sephiroth! Anuncio de un nuevo Perfer Dark, que está desarrollando The Initiative, ¿vale? Ya sabemos que el gran juego, pues, ha sido The Initiative, el gran juego The Initiative, pues, es un nuevo Perfer Dark. Ojalá que esté a la altura y yo estoy seguro de que sí, porque The Initiative es un gran estudio, ¿vale? Exclusivo del mayor estudio, exclusivo del Microsoft, formado por renombrados veteranos de la industria del videojuego. Ha sido una temática y pocas palabras... ha sido cinemática y pocas palabras de su creativo, pero suficiente para emocionar a miles de jugadores. Perfecto, un nuevo Perfer Dark. Con los ánimos por todo lo alto, el equipo tras Les Ford Dead ha abandonado su largo silencio para mostrar una espectacular cinemática de una secuencia in-game, que nos hace esperar grandes cosas de este título en primera persona para PC. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, vale. Back Through Blood. Luego le daremos. Luego tenemos también Calisto Protocol, lo nuevo del creador de la saga Dead Space, que es un sucesor espiritual de Dead Space. Esto es muy, muy emocionante, ¿vale? Tenemos también un tráiler, tenemos nuevas imágenes del nuevo Dragon Age. También hemos visto también, esta también es buena, ¿no? El juego Dinosaurios 2, el Ark 2, ¿vale? Y protagonizado por Vin Diesel. Y lo nuevo de Joseph Farris, el autor de A Way Out, que eso, que ha causado buenas impresiones. También, pues, un brevísimo adelanto de un nuevo Mass Effect. Vale, Xbox ha convertido en una de las protagonistas con el anuncio de Perfer Dark, las noticias destacadas de Game of War. Bueno, lo he dicho. Sephiroth, esto, ahora lo miramos, ahora lo miramos. El Dragon Age presentará el tráiler y demás. Muy bien, muy bien, perfecto. Pero, ¿dónde están los ganadores? ¿Dónde están los ganadores? Yo quiero ver repasar los ganadores. Bueno, ahora no los buscamos. Vamos a ver un poco lo que han sido los... los estos. Vamos para acá. De las softs parte 2. Juego de daño. Todos los ganadores, aquí están. Han ganado. A ver. Tú, 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 eres desarrollada por Island, mejor narrativa. Aquí está, el de Game Awards, de las softs parte 2. En la entrega del reino de tributo, la dirección de Goh no Tsushima y al apartado musical de Final Fantasy VII Remake. ¿Vale? Half-Life Allies, una de las ausencias más criticadas del tema de candidatos a mejor juego del año, se llevó a casa de la tatuilla a la categoría de mejor juego para el dispositivo de realidad virtual. Bueno, para terminar el repaso, destacamos a Among Us, el videojuego más buscado en Google. Derrotó a grandes pesos pesados como mejor multijugador. Yo lo dije, ¿eh? Yo lo dije. Bueno, vamos a ver, mejor dirección, de las softs parte 2. Mejor lanzamiento del año, el GOTY, de las softs parte 2. Mejor narrativa, de las softs parte 2. Mejor dirección de arte, Goh no Tsushima. Mejor diseño sonoro, de las softs parte 2. Aquí me equivoqué, yo había dicho Goh no Tsushima. Mejor banda sonora, Final Fantasy VII Remake. Mejor interpretación, Laura Bailei, de Avid. El premio en Tell My Wai, es que no fallé. Mejor juego en constante evolución, No Man's Sky. Hades, el mejor videojuego indie. Among Us, mejor videojuego para móviles. También lo creo. Creo, señores y señores, que ha acertado. Yo, ha acertado muchísimo, ¿eh? The Last of Us parte 2, innovación y accesibilidad. Mejor videojuego de acción, Hades. Aquí ya, me dejo con el culo torcido. Mejor videojuego de acción y aventura, de las softs parte 2. Mejor videojuego de rol, Final Fantasy VII Remake. Mejor juego de lucha, Mortal Kombat 11 Ultimate. Mejor juego familiar, Animal Crossing. También acerté. Mejor juego, simulación y estrategia, señoras y señores. Microsoft Flight Simulator. Lo sabía, yo lo sabía, tío. Sabía, sabía que iba a ser... Lo sabía, tío. Lo sabía, lo sabía. Señoras y señores, lo sabía. Simulación y estrategia, porque tenían que darle algo a Microsoft. Tony Hacker Pro Skater. Mejor juego de deportes carrera. Mejor multijugador, Among Us. También lo acerté. Mejor creador de contenido, te da igual. Y mejor videojuego de un estudio debutante, nuevo estudio indie, Fazmovia. Este juego está muy bien, el Fazmovia. Fazmofobia, perdón. Bueno, y lo de los sports me lo salto porque me la pela muchísimo. ¿De acuerdo? Pues esto, señoras y señores, casi nada. Casi nada. He acertado muchísimo. He acertado muchísimo. Lo cual, eso. Vale. Vamos. Vamos a mirar lo del... Lo del... Lo del Perfer Dark, porque creo que esto merece la pena verlo. Señoras y señores, aquí está lo nuevo de The Initiative. El Perfer Dark es Perfer Dark, ¿eh? Vamos a reaccionar un poco, ¿no? A todo lo que te ha hablado. Los flujos. Los tormentos. Los fuego. Las personas murieron en las calles. Las corporaciones nos dijeron soluciones. A better world. Y nos abrimos en nuestras vidas. Pero las leyes de la naturaleza no son propias para ser rompidas. Tenemos que saber lo que están escondiendo. Es un mundo cool, cool. Esto, claro. Esto hubiera sido asumido reaccionado sin saber lo que es, ¿no? No, no, no. Claro, no, no, no. Bueno, ya tenemos los nuevos Leibniz de la naturaleza. Y, gente, Perfer Dark. ¿Cómo Perfer Dark? ¿Remus? ¿Puede ser? Yo creo que esto se da una conciencia de otro, tío. ¿Tienes que encontraste las respuestas que estabas buscando? Qué chulo, tío. Qué chulo, ¿no? No, no. Esto es solo el principio. Es un reboot. Es un reboot. Guau, pues aquí está, tío. Lo nuevo, lo nuevo de The Initiative. Perfer Dark. Impresionante. Impresionante, impresionante. Pinta, pinta chulísimo, ¿eh? Bueno, tenemos el... Quiero ver los nuevos de creador de Dead Space también. Un pequeño resumen, ¿vale? Un pequeño resumen. Porque lo voy a ver todos los trailers porque no tengo tiempo. Pues me voy a trabajar. Pero... Lo he dicho, con muchas ganas. Con muchas ganas de ver más cosas. Este es el creador de Dead Space. Hay que recordar lo criticado que fue... Creaton. Lo criticado que fue, ¿no? El abandono de Visela Game por parte de... Pero bueno, vemos que tiene elementos de Dead Space original, ¿vale? Y tenemos uno. El indicador de vida más verde. Sucesor espiritual. Sucesor espiritual. Yo creo que esto habrá gente que ver más. Muchísimo. ¿Qué es lo que estoy construyendo? ¿Qué hará vos? ¿Qué hace esto? ¿ MRI tiendas you? ¿Qué es lo que es abrirte a la compañera? No, no, nada. No, no. Horrible Dios Qué buena pinta tío Como mola tío como mola como mola como mola Dios El Calixto Protocol Protocolo Calixto 2022 La mala noticia es eso Porque se nos va lejos Vale Bueno gente Eh Lo dicho Ya haremos Ya haremos 20S Dinosaurios Microsoft Flight Simulator para Xbox Series X y S Presume de gráficos con su trailer Eh East Days 2 Lo nuevo de Jesse Farrell Los demonios de Ovidio Que invadirán Death of the Scroll en 2021 Que bueno Death of the Far part 2 Juego del año Con ganadores de The Game of Wars y demás Bueno Bueno dicho Yo creo que Eh Así en En términos generales Pues un poco dentro de lo esperado Todo lo que han sido los juegos del año Anuncio destacado Por supuesto Perfect Dark Y el de Calixto Protocol Para mi también de lo más esperado Luego Hablar un poco sobre lo de Sephiroth y En de Smash Bros. es algo que hará mucha ilusión a los fans del Smash Bros. Yo lo paso un poco por encima de puntilla porque yo ya el Smash Bros. y demás pues no lo llevo mucho Bueno tenemos también el trailer del Dragon Age ¿Vale? Que aún sigue sin fecha pero creo que también es de recibo ponerlo Creo que es de recibo ponerlo Aquí está ¿no? El nuevo trailer de 1 minuto 12 Sigue sin fecha de lanzamiento Mala noticia Eh Pero bueno Pero bueno Pero bueno ahí está ¿no? Y joder Es que es eso yo También tengo muchas ganas de un nuevo Dragon Age ¿eh? Bioware Que el otro día pues ponía noticias de Bioware De... De... Que se iba gente importante ¿vale? De Bioware La verdad es que el trailer está... Está genial La verdad es que nunca lo verás Nosotros tenemos tu detrás Yo tengo tu detrás Demones Dragones Darkspawn Incluso el Dreadwolf Esta es tu historia Dragon Age Dragon Age Pero claro es Dragon Age A seca También tiene pinta como de reboot ¿verdad? No sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Y habiéndose ido la gente Gente importante Habiéndose ido Bueno Aquí está el pequeño trailer del Mass Effect Esto es importante para mí Mass Effect trailer oficial del Mass Effect Bioware Ya para terminar Vale, yo creo que con esto Yo creo que ya es lo más destacado Yo la verdad es que tengo muchas ganas también del nuevo Mass Effect Pero... Después de Andromeda la verdad es que se me quedó un poco... Me gusta más algo Mira que Andromeda es un... Al final es un juegazo ¿vale? Pero claro, los protismos de lanzamiento sí que sufrimos ahí unos cuantos bugs y demás Y un poco falta esa personalidad ¿no? De Sepad ¿no? De Sepad ¿no? De Sepad Es complicado ¿sabes? Una vez... Después de Mass Effect 3 pues será complicado seguir... Tengo una... Tengo una dinámica igual ¿no? Pero oye... Tengo una dinámica igual ¿no? Dentro... La verdad es que juegos muy completos de la Andromeda Hay un juego muy completo bastante grande Con bastantes cosas y está bastante bien Muy breve... Muy breve... Muy breve... Muy breve... Vamos a ver... Cuidado... Y también Mass Effect sin ninguna numeración ¿no? También eso pinta como a reboot... Pues señoras y señores yo creo que en líneas generales ha sido una buena gala ¿vale? Hemos tenido anuncios realmente importantes... Y como bien decían los amigos de 3D Juegos ¿no? Pues eso pinta eh... Un futuro prometedor para el mundo de los videojuegos Perfer Dark... Ya tenemos constancia de que es real... Hay un nuevo Perfer Dark... Un reboot parece ser... Está muy de moda esto del tema de los reboots Porque también eh... Dragon Age... Sin número... Sin numeración... Dragon Age... A secas... Mass Effect... A secas... No sabemos si es porque no quieren revelar más o qué... Pero eso... Pinta todo como mucho a reinicio... Mucho reboot ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver que es lo que nos depara... Y... Todos estos nuevos anuncios... También tenemos el Arc 2 ¿vale? Un Min Diesel... También Diesel de moda otra vez... Y... Y... Después de haber jugado a los tres Dead Space... Yo creo que... Que... Nos merecíamos ¿no? Un nuevo Dead Space... O... Este Calisto Protocol... Que es como un sucesor espiritual... O sea... De puta madre... Y el tema de eso... Eh... Los premios... Pues creo que hemos acertado bastante... ¿Vale? En el anterior vídeo donde hablaba de las predicciones... Pues creo que hemos acertado bastante... Por... Por lo cual pues hemos demostrado pues saber bastante de videojuegos... ¿No? Y eso... Eh... Respeto muchísimo a los que no estén conformes con el Goti... ¿Vale? Del año... Para mí es muy merecido... Pero respeto muchísimo al que... Al quien... Al quien no opine igual... Eso sí... Respeto al quien opine igual que haya jugado al juego... No me vale eso de jugarlo por Youtube... O dejarme guiar... Por los papanatas que hay... Porque hay que recordar esto... Todos estos pavos que están hablando... Eh... Mal de... Del videojuego... Y que están hablando pues... Mierda... Porque es lo que hacen hablar mierda... Pues han echado tierra y mierda a este videojuego desde el principio... No podemos tomarlo en serio... ¿De acuerdo? Así que... Creo que al final se ha hecho justicia divina... Creo que ha ganado quien tenía que ganar... En mi humilde opinión... Ustedes en la caja de comentarios como siempre les digo... Dejenla vuestra... ¿De acuerdo? Y nada... Yo que les digo pues lo de siempre... Que la vida es meter la moneda a la cara a partir... Hasta la última vida... Este es el canal del Pate... Videojuegos y movidas al canal de ustedes... Traeremos más cositas hablando sobre la gala de los Game Awards... Seguramente pues hagamos un programa especial en directo hablando del tema... Y... Nada... Yo lo que siempre les digo... Lo he dicho... Que nos vemos... Muy interesante... Suscríbete... Muy interesante... Suscríbete... Muy interesante... Suscríbete... Y hasta luego...